¡Hola a todos! Aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo cómo actualizar de versión tu mundo de Minecraft sin que se corrompa. Así que empecemos. En primer lugar, lo que tendréis que hacer será entrar a vuestro Minecraft, iros a la sección de un jugador y aquí seleccionaréis un mundo. En mi caso, yo voy a seleccionar Mundo Bridas, que es un mundo subrival técnico que tengo en secreto con Minere. Así que si que lo queréis ver, dejad un like. Y os tendréis que ir a Editar y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción de hacer una copia de seguridad por si no nos fiamos y luego además tenemos la opción de abrir la carpeta de copias de seguridad. Y aquí abajo tenemos la opción de Optimizar Mundo. Le daremos en Optimizar Mundo y aquí nos preguntará si queremos crear una copia. Vamos a decirle que sí, que queremos crear una copia y queremos cargar el mundo a su vez. Y mediante esta herramienta conseguiremos esa optimización y así no se nos corromperá nuestro mundo. Y podremos actualizar nuestros mundos de la 1.8, de la 1.12, de la 1.15 a la 1.16. Esta nueva versión que trae tantas cosas. En mi caso, como podéis ver, está tardando un poco y es simplemente porque tengo cargados muchos chunks. Es decir, que cuantos más chunks hayáis cargado en las versiones anteriores, más le costará. Pero alrededor de 10 minutillos tendréis optimizado el mundo. Como en mi caso había cargado unos 380.000 chunks, pues es normal que tardara tanto. Una vez optimizado, os saldrá en la primera línea vuestro mundo ya en la versión correspondiente. Entraríais y lo tendríais. Bueno, mis chavales, si queréis ver el mundo, dejádmelo en los comentarios y os lo enseñaré. Es un mundo que tengo con mi tita, la negra. Tío, 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 tío. Así que nos vemos hermosos.